Hola amiga, ¿cómo estás? Tengo algo que contarte Si me tienes mi confianza, siempre estoy para escucharte Hace tiempo que he guardado un sentimiento que ha crecido Pues creo que me enamoré y no sé si soy correspondido ¿Se lo has dicho? No, será bueno que se entere Tengo confianza en ti, chaparro, tal vez ella igual te quiere Lo sé, pero es distinto, tengo miedo a su rechazo El que no arriesga, no gana, tal vez quede entre tus brazos Yo seguiría sus pasos, daría todo por lograr Formar parte de su vida y poderla enamorar Sanaría sus heridas si antes alguien la dañó Sé de que en verdad la quieres, ¿cómo es que te enamoró? Sus trajes, su sonrisa, su piel y su buen humor Se clavaron en mi mente, al perderla tengo temor Conquístala, trátala bien, mientras la sorprendes Estos detalles nos encantan, así somos las mujeres Quiero decirle que me encanta, no sé qué pueda pasar Fronquista la popa, porco tal vez te pueda aceptar Esto es algo complicado, no sé por dónde empezar Dime de quién se trata, tal vez te pueda ayudar Quiero decirle que me encanta, no sé qué pueda pasar Fronquista la popa, porco tal vez te pueda aceptar Esto es algo complicado, no sé por dónde empezar Dime de quién se trata, tal vez te pueda ayudar Amigo, sabes que quiero lo mejor para ti Tus ojos amor reflejan, nunca te había visto así Sabes, cuenta con mi apoyo, si en algo puedo ayudarte Espero que esa chica no se atreva a lastimarte Solo quiero darle amor, valorarla y respetarla Sé que como imagino, nadie más podrá tratarla Siempre voy a cuidarla, quererla es mi prioridad Pero le temo a su respuesta por su inseguridad No tienes nada que perder, abre los ojos Si se hace tu novia, pasarán días hermosos Sé que eres sincero, ella cuenta se dará Yo estoy muy segura que no te rechazará Las cosas pueden cambiar entre ella y yo No tengas miedo, el amor solo se dio Sé que cuando se entere, cambiará su actitud Ya dime quién es Esta chica eres tú Mercedes Saucedo Con Jodi Zamora Me enamoré de mi mejor amiga Imperio Mental Imperio Records Produce Miguel Los Controles El primer día de hoy No te preocupes Más en la ciudad Que te preocupes Más en la ciudad Más en la ciudad But you don't really give a shit